hola semidioses como están yo espero que muy bien porque soy pro gamer y me presento con un nuevo vídeo para mi canal y lo logramos a la primera eso se escuchó un poco raro momento mordeca y rugby bueno no importa no menos mal que no estoy acompañado de otra persona porque lo hubiera dicho lo hubieran dicho bueno me pregunta por qué está aquí bueno el día de hoy vamos a jugar al escondido te preguntarás y qué tiene eso entretenido pues bueno vamos a jugar al escondido en este juego pero si me encuentras te daré lo que quiera literalmente lo que quieras me puedes pedir a este fénix y te lo tengo que dar voy a ser millonario tampoco te voy a esconderme porque voy a esconderme en muchos sitios oye si no sabes de lo que se trata este vídeo eso quiere decir que no viste mi último vídeo no me dijiste que lo habías visto así es cierto pero yo pensé que me traías a hacer un role play o algo así si bien de las niñas que te encontré bueno ya ya que sabes de qué se trata ya 3 2 1 vamos a comenzar ok 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 ahora tienes que contar hasta 40 y yo me tengo que esconder perdón perdón hasta 30 yo me voy a ir a esconder ahora así que bueno vamos a esconder está bien 1 con 50 1 2 3 a veces me voy a esconder 2 3 tampoco me voy a ir a esconder 6 7 8 si 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 12 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 19 19 20 21 21 21 vamos voy a perder me puedes encontrar no es tan difícil literalmente que ya se me anda buscando es que literalmente me encontró tres veces hay que buscarme bien no 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 estoy en árboles no estoy en árboles no no me vi entrar a la casa porque me avance y mi personaje entró a la casa no puedo literalmente estuviste a un paso de mi o sea yo estaba aquí y tú viniste aquí como saltando y yo dije bueno ya me encontró pero no no me encontraste bueno ahora sí ya tienes escota que es lo que quieres para mi inventario todo pues ehm ay no sé supongo que quiero el grifo montable jajaja ¿quieres el grifo? si me lo manjo porque me iba a poner la escota pero me pidió el mastodonte ¿dónde está? el grifín la verdad esta vez no voy a decir de verdad porque este grifo no me gusta mucho bueno sí me gusta pero la verdad no vale tanto para mí como estas otras ah bueno bueno así que es todo tuyo y y y y supongo que esto es uno de los momentos mas emotivos de tu vida la verdad es que la verdad es que he tenido mascota buena legendaria pero nunca tanto la verdad yo a veces abandone a vos mujeres cuando me fui yo bueno pues esto es tu primera mascota legendaria ya yo recuerdo que una vez tienes que contar cuando yo te diga ok hasta 30 ok cuando yo te diga tienes que ya 1 2 3 4 5 6 me voy a esconder me voy a esconder aquí y espero que no me vean yo haré un corte para cuando termine de contar sali a ver esta vez voy a reguitar bien ya como antes una lesión de vida lo que veo en esta es su casita ¿Dónde vas a encontrar? ¿Dónde vas a encontrar? ¿Te viste? No, mentira, no me viste ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Dónde vas a encontrar? Me estaba intentando esconder aquí ¡Contré! Ahí tienes, por salirte de tu lugar ¿Dónde vas? Sí sabía que se podía entrar pero no pensé que ya No creo que sea tan estúpido para reutilizar un lugar Pero sí lo hice Pero después te viste, estás muy alargando Sé que como reutilice un lugar, soy estúpido No se nota de la mano No, no, es broma, es broma Ok, bueno, inventario todo tuyo por segunda vez Yo quiero... Oh yeah Quiero... El... 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 Yeah, quiero... No puede ser, es mentira, ¿verdad? Es mentira No, no es... no es falta Ay, no No... Me voy a tener que despedir de fuego Despídete Esta mascota me la regaló un suscriptor ¿En serio? Sí, me la dio un su... No puede... Oh, lo siento por decir, lo siento La verdad No, 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 la verdad me da pena hacer que tu se sienta mal Bueno, esperemos que no vea este video para que no se sienta mal No, pobrecito Así no te lo ganas tú Sí Bien, ahí está, lo tienes, todo tuyo Todo tuyo, el... Ok Bueno, me despido de mi Fénix Que el sueño le había visto Bueno, la verdad No, literalmente... 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 Literalmente me he pedido Me voy a ganar una facha tremendo de mágica Bueno, por descubrirse Nunca me has pedido algo tan... Claro Pero esto... Esto es... Esto de verdad Mira... No quiero explicar que está mal Yo te voy a pedir un vehículo Ah, bueno Puedes pedirme cualquier vehículo No sé que te podré pedir, ahí voy a revisar el inventario Puedes pedirme lo que quieras Bueno, pero ven a contar porque ya viene Uy, uu, re chido Ahora tienes una mascota voladora Adiós No voy a Latinoamérica No, no se va pa' Latinoamérica Bueno, no importa, ahora cuenta De una vez Ya sé dónde me voy a esconder Bueno, cuenta Desde ahora... No ¿Por qué? Porque yo no quiero que cuentes ahora Ya 1 2 3 4 15 15 15 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ok, salí Salí No, ya salí, así que no me vas a encontrar Tal vez sí que no Tal vez sí que no Tal vez sí que no, porque este escondite que estoy es muy bueno, te digo, es muy bueno No sé, no sé, no sé, no sé, tengo miedo Mira, porque no soy parte... Ah, no, nada Pensé que no... Te puedo ver, sé lo que estás haciendo, te veo No, no, no... No, no lo sabes, no... No... No, no... No lo sabes, no... ¡No! ¡No puedo! ¿Qué compraste? ¡Yes! ¡No! ¡Otra vez! ¡Yes! ¡Yes! Bueno, aquí tienes mi inventario ¡Nuevamente! ¿Qué quieres ahora? ¿Otra legendaria? ¿En serio? Creo que te voy a pedir un carro para no ser tan malo y déjate así. Tengo muchos carros Yo creo que te pido el Douglas ¡No puede ser! No me pides una mascota para que no sea tanto pero me pides el Douglas ¡Corre! ¡Carro legendario de mil Robux! ¿Qué te pasa? Lo siento pero algún día voy a quedar un millonario No puede ser no mentira ¿En serio? Me lo quitaron me lo quitaron la otra vez pero no lo logré bueno espera no no me lo quitaron pensé que me lo habían quitado pero no te pide la limosina no 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 puedo traerle a la limosina ¿En serio? no no se puede a ver a ver no no te voy a escapar pero a ver mandame ¿Quién lo tienes? ahora es tuyo este carro de mil Robux menos mal que no tengo menos mal que ya no tengo el Axel porque me lo hubieran pedido con ganas el Axel 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 Carro Axel un sí sí no puede ser ahhh sí sí soy millonario ok permiso que ahora yo me voy a París no no te vayas a París perfecto ya comencé a grabar así que puedes contar desde ahora YA 1 2 3 2 3 3 3 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 ok la verdad no se donde no se donde es el mejor yo creo que no me vas a encontrar negar y no se la verdad aquí tenemos un código de alentad de alentad una vez que siempre que es el de alentad una vez que se me cae una vez que se me cae y me voy a buscar aquí ok lo que es el anterior no se eno no se eno no se eno así que lo que es el anterior ¿Se debe pasar? No, no sé. Literalmente creo que voy a salir porque si no te encuentro ya porque estás en el vecindario. Yo también tengo miedo, no quiero perder más. ¿Pets? ¿Será que...? No sé. Literalmente... ¡No te puedo ver! No sé si te habrá salido el bus de atravesar esa cita. Nunca me sales. Me escondería ahí. Si me saliera. Claro. ¡Ah, no! Ahí tampoco me sale. No sé, no sé, creo que no... Creo que estás con la mapa así que voy a salir allá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Garga! Bueno, no. Es broma. Ay, yo no. No me vas a encontrar. Yo pienso que no me vas a encontrar. Esta vez te voy a ganar. Tampoco. A perder. Te quedan dos minutos, nerd. Te encontré. ¡No! No puede ser. No puede ser. No. Ok, ahora, ¿qué es lo que quieres? Quiero el gato. No. 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 Lo quitaron en el anterior video. No. 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 Entonces... Ve a tus cartas, papi. ¿Seguro no quieres una mascota? Ah, ya sé cuál. No, menti. No. 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 No puede ser. Le tengo que dar a esta mascota ahora. No. 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 Por fin, mira. Y el canje todo éxito. Tu papá era rico. No. 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 No me metas copiar ahí. No. No hubieras pedido el gato ruso. No, man. Ahora soy pobre. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué perdí? Estoy perdiendo toda mi vida. Y bueno, eh... Si se preguntan dónde se fue... Mitra el TV. Se fue de aquí. Se fue de la TAM. Porque dijo que ya no... Como era millonario, ya no quería estar... ¿Pero qué? ¿Qué haces acá? Hola, buena. ¿Pero por qué volviste, no? Que te ibas a ir? Pues la verdad... Llegué. Pero me hacía muy mal. Así que de atrás... Te voy a devolver todo porque me estafa. Siiii. Bueno... Por mi growl. Pero... Le voy a caer con algo. Otro. De malo ya. Y trae misiles que es fáciles que te lo bringing ti... ¡Pero teiste a buscar un tee corn' Noooo! Yo lo tenía por el tiempo. No te quisiste ir de viaje. Oh, si. Y todos mis pets... Siii Que no sé si me diste algo más? Creo que no. No, nada más. Fue bueno tenerlas. And bye ¿Y si es rechazo ahora? Noooo, dámelas. Tu puedes, si, si... Y fue bueno tenerlas Mientras seguro Si Si Me la devolviste Que bien que te fue mal Si no ponder En serio Bueno Hey Y bueno Hasta aquí llega el video de hoy Ya saben si les gusto Pueden dejar su like Suscribirse y activar La campanita de notificaciones Para no perderse ninguno de estos Suguletos videos e increíbles que hace Pro Si Así que bueno espero que también le dejen Un like a este video Tanto apoyo Como el anterior Que recibió demasiado apoyo En un ratito Así que estoy contento con eso Espero que este también lo apoyen porque me costó Mucho mucho editarlo Igual que el anterior pero bueno Nos vemos en un próximo video ¿Querías decir algo? Pues si Que literalmente Espero que Sigas haciendo este tipo Pero con otras personas Porque quiero ver Si te encuentran Y pues Simplemente quiero decir Que creo que La verdad Fui mejor buscando Que las niñas Te encontré Y de hecho Tú eras Uno Y lo lograste Pero bueno Adiós Goodbye ¿Quién? ¿Quién?